Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y en este canal vas a ver videos de bisutería, DIY y belleza, y justamente en esta categoría vamos a hacer un video, vamos a cortar el pelo en casa por si te animas a hacerlo, nuevo año, nuevo look, ahora sí, vamos a comenzar. Recuerda que tengo un curso online de bisutería y de accesorios en macramé, te enseño todas las técnicas, diferentes nudos, en el de bisutería te enseño también cuáles son las herramientas, los insumos, el área de trabajo con el que puedas hacer tus accesorios y también te enseño a ponerle precio a tus accesorios para que empieces tu emprendimiento. En la cajita de información te dejo los links directos a estos dos cursos de bisutería y de accesorios en macramé para que empieces tu emprendimiento. Bueno, como ustedes saben, yo he estado haciendo algunos videos de cortes de cabello, yo misma me corto el cabello, me he cortado el flequillo, el cabello en capas, recto, bob, así como lo voy a hacer ahorita cortico, hoy nuevamente lo voy a hacer en mi casa porque me gusta como me queda y pues no tengo problema con eso. Si ustedes de pronto pues como que no se animan y no están muy seguros, no les recomiendo que se lo hagan en casa, simplemente vayan con un profesional, a mí porque me gusta hacérmelo y porque ya tengo como experiencia en el corte de mi cabello como tal. Lo que vamos a estar necesitando son unas tijeras que siempre utilizo estas para el corte del cabello, no son las que utilizo para las manualidades ni para las que tenemos para cortar cualquier cosa. Y estas las conseguí en una tienda del peluquero o en una tienda de belleza. Vamos a estar utilizando un peine simplemente como para hacer la partición con esta parte de aquí, cauchitos que tengan a la mano y por último para pulir de pronto el corte vamos a estar utilizando una máquina de estas para cortar el cabello, estas son las que utilizan los hombres normalmente. Y listo, eso es todo lo que vamos a estar utilizando. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, entonces yo normalmente cuando me corto el cabello lo hago en seco, es decir, cuando el cabello está ya seco de pronto con secador o está planchado para tener un corte más preciso. Esto lo hago con el objetivo de que el corte quede como donde corté, ahí fue donde quedó. Pero hoy lo voy a hacer con el cabello mojado porque pues simplemente me lo acabo de lavar y dije, listo, me lo voy a cortar para no ahorita tener que secarlo, más bien lo seco después de que me haya cortado el cabello. Que deben tener en cuenta cuando ustedes hacen un corte con el cabello mojado y es que cuando él se seca, él va, se va como a encoger. Entonces deben tener en cuenta que si el corte lo van a hacer a una medida muy exacta, deben tener un rango para que el corte sea un poquito más abajo para que cuando se seque el pelo se encoge y ya queda como en la altura en la que tú lo querías tener. Bueno, la idea entonces es partirnos el cabello por la mitad, yo ya lo tengo así, lo tengo mojado como les acabo de mencionar y lo vamos a peinar súper bien y nos vamos a hacer una cola o una coleta en la parte de atrás y lo vamos a coger por la parte de atrás y en este caso yo lo voy a hacer por detrás de la oreja. Si ustedes quieren el corte bob que se les ponga aquí más como en diagonal, como más en punta, sacan el cabello por la oreja, o sea, de esta forma para que les quede como más pronunciado, pero yo no lo quiero tan pronunciado, lo quiero simplemente así en el corte como está. Vamos a peinar muy bien y aquí nos vamos a coger en la parte de acá una cola, una primera coleta, empezar a definir la guía o la altura a la que vamos a cortar el cabello. Miren, yo como tengo el cabello de largo, bueno en realidad no se los mostré, pero les puedo poner una foto por aquí para que sepan más o menos cómo lo tengo. Volvemos y peinamos la parte de acá. Ahora tomamos otro cauchito, voy a tomar este que tengo acá y vamos a volver a coger más abajo el cabello. Entonces yo no todavía no lo voy a cortar ahí, lo voy a cortar un poco más abajo y volvemos a tomar otro cauchito y ponemos abajo otra guía. Miren, ahí queda la guía. Y voy simplemente a poner otro aquí como para agarrar el cabello. Con estas guías lo que ustedes están haciendo es que van a limitar o marcar el nivel donde vamos a cortar, eso depende de lo que tú vayas a cortar. Yo en esta caso voy a cortar bastante, yo voy a cortar todo esto. Entonces deben ponerla muy bien. Miren, ahí ya se van saliendo los pelitos, pero yo ya sé que voy a cortar por esta parte de acá. Bueno, y llegó el momento, la verdad, esta parte es causa azústico. Ya lo he hecho, esta es mi tercera vez que corto el cabello así. Pero bueno, nuevo look, nuevo año, nuevas cosas, energías positivas. Listo. Tomamos esta parte, esta es mi guía, mi mecha guía y tomamos con él las tijeras y tratamos de hacer un corte en seco, pero pues como uno tiene también, yo no tengo mucho pelo, pero de un solo corte no me va a dar, pero voy a tratar de hacer como que no sean varios cortes, sino que sea como contundente. Igual ahorita lo vamos a pulir. No, no, no. No, no, no. El pelo crece, el pelo crece y me ha crecido bastante, la verdad. Voy a poner aquí un espejo abajo. Ay no, Dios mío. Bajé un poquito también el cabuchito porque no sé. Bueno, ya, ya listo. Ay no, me dio dolor de cabellito. Ay no, Dios mío, ya, el pelo crece. No sé cuántas veces he hecho esto. Voy a cortar todo esto. Adiós pelito. Hay que renovar. Listo, se fue. Uff. 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 Dios mío, ya. Ahora lo que hacemos es con esta maquinita vamos a pulir acá para que quede totalmente recto. Asegúrense de ponerse como una capa así Porque Miren todos los pelitos Donde cayeron O sea, me volví nada Bueno, una vez ya tengamos bien pulidita esta parte de aquí Ya podemos quitar entonces Los cauchitos Y peinamos Y lo que yo les decía Es que aquí va a quedar así Ya si ustedes quieren lo pueden como poner Más derechito Listo, entonces yo lo voy a cepillar Lo voy a secar Y ya vuelvo Bueno, y así es como queda el cabello Se sienten las punticas súper suavecitas Y se siente como súper libre, súper despejado Este corte también queda muy chévere con unas ondas Con los productos que estoy utilizando Y con las mascarillas para el cabello que he hecho también aquí en el canal El cabello me está creciendo muy rápido Entonces espero que te haya gustado mucho este video Si te gustó regálame un like Y comenta si te atreverías a cortarte el cabello tú misma O tú mismo Por la parte de aquí te voy a dejar más videos de cabello Y por aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta Nos vemos entonces en otra oportunidad Y muchas gracias a todos por ver ¡Chao!